Pero vamos a hablar de la noticia de última hora, lo primero que adelantamos al comienzo del programa. Así es. Me imagino que ahora mismo todas las redacciones que trabajan prensa de crónica social están trabajando en ello. La duquesa de Alba, a través de una nueva técnica de fecundación, podría, no sé si estar embarazada o quedarse embarazada. ¿Está intentándolo o se ha quedado ella, Mónica? Pues hombre, todavía es temprano para decirlo. Tú sabes que hasta los tres meses no lo podemos confirmar para que no nos pase, como ha pasado con Kiko Rivera y su ex ya Jessica Bueno. Pero lo cierto es que efectivamente ella se ha sometido a un tratamiento de fecundación in vitro. Tú sabes que la ciencia avanza hasta donde ella quiera. Y a mí me parece fantástico, Mónica, a ver si ahora les podemos ver, porque las caras con esta noticia se están quedando sorprendidas. Os adelanto incluso hasta el nombre en el caso de que sea niña, porque la duquesa de Alba siempre ha dicho que siente especial predirección por la Virgen de Macarena. Oye, vamos a preguntar al público, porque la verdad es que sabíamos que... Uy, nuestras cámaras revolucionadas, que se mueve, que se mueve Emilio, no pasa nada, que estamos en directo. Sabíamos que la duquesa de Alba es una mujer precursora en su tiempo, digamos una mujer incluso rebelde, podría decir yo. Pero claro, la noticia de hoy, ya que se case con un hombre más joven, puede ser normal. Pero que esté intentando quedarse embarazada, ¿qué os parece? Bueno, pues... Vamos, que te has quedado como yo, que no tiene palabras. ¿Alguien tiene palabras para explicar esto? A ver, señora. ¿Qué le voy a opinar yo? Que la duquesa de Alba esté intentando quedarse embarazada. Hemos visto que hay abuelas que se han quedado con sesenta y pico años, porque ahora la técnica lo permite. Pero no con 86, ¿qué tiene? O sea, a usted le parece una locura. Me parece una locura, pero de las grandes. Una locura de las grandes. Pues mira, vamos a hacer una cosa, porque me está diciendo la directora Cristina que nos levantemos los tres y nos pongamos de espaldas a la cámara. No sé por qué. Yo me he perdido, he perdido algo. ¡Ay, que tú no lo tienes! ¿Por qué no me pongas de espaldas? Nosotros sí, nosotros sí. Yo lo he perdido, ¿no? Creo que está por ahí, por el suelo. ¿Cómo se va a quedar la luz que está ya la embarazada? Podría ser, pero no, era menos sentada. Sí, bueno, es el día de ello y llevamos varias, ¿verdad? Bueno, antes ya que se ha levantado Mónica... ¡Ay, sí! Que viene guapísima y elegante de una compañera nuestra que es diseñadora, ¿verdad? De Cristina Sánchez. ¡Nuestra tercera! ¡Falda! ¡Falda! ¡Falda!